Muchas gracias a todas y a todos, pido una disculpa porque ando un poco mal de la garganta, me ha tomado un resfrío que no me suelta, espero que las ideas no me fallen en este momento. Efectivamente hace un poco más de un mes, días posteriores a la detención del doctor Mireles y conociendo que la licenciada Talía Vázquez se había constituido junto con el doctor Salvador Molina como los abogados de la defensa del doctor Mireles, yo tomé la iniciativa de comunicarme con ella para tener información de primera mano sobre las circunstancias, el modo, obviamente el lugar de los hechos de la detención porque pues a todas luces la detención de Mireles sorprendió al país, nos asombró a todos nosotros y fue un signo ominoso, un signo desesperanzador frente al movimiento que recién había formado el propio doctor Mireles, el llamado movimiento de autodefensas en el que incluso hubo una reunión nacional pues que tantas esperanzas despertó y que a la luz de los hechos como se presentaban aparecía como una reacción indiscutible, una respuesta inmediata del Estado para que ese ejemplo o ese testimonio no cundiera en el país toda vez, incluso a pesar de que el propio doctor Mireles en varias declaraciones había señalado que primero buscaría lograr la pacificación de Michoacán y después, en todo caso, entrar a otros Estados. Bueno, cuando yo le propuse a Talía que hiciéramos algo, pensamos en este foro para visibilizar estas voces que se han expresado ya aquí y para llamar la atención del Senado de la República o de lo que queda de él y que tome acciones y que tomáramos acciones tanto de índole político, social obviamente también desde el punto de vista legislativo en donde, como aquí bien se ha dicho, por parte de mi tocayo Sicilia, Javier Sicilia la ley de amnistía puede ser uno de los caminos de solución para la liberación, no sólo del doctor Mireles sino efectivamente de los más de 380 autodefensas presos en nuestro país porque el gran contraste o el mensaje quizá más brutal de esta historia es que en Michoacán se aprende a todos se puede aprender casi a todos hasta un exsecretario de gobierno o gobernador interino a las autodefensas al único que no se detiene es a la tuta en Michoacán y ese contraste y ese contraste es un mensaje profundamente desalentador yo estoy preocupado por el momento actual que vive México el país hay signos inequívocos de que se reinstala la regresión autoritaria ese temor que teníamos con el regreso del PRI aparece con todas sus cualidades calidades significaciones en el momento actual la incipiente división de poderes está siendo liquidada en poco tiempo como nunca en los últimos años la intromisión del Ejecutivo Federal en la vida del Congreso no sólo para presentar iniciativas apurar su dictamen poner a trabajar al Congreso bajo el cronómetro del Presidente de la República sino para hacer los dictámenes reformas que no se procesan en su contenido en el Congreso sino fuera de él es un signo muy delicado que la recién estrenada división de poderes esté siendo socavada de esta manera con el concurso de los propios legisladores hay un creciente control de los medios de comunicación en el país no solamente por la vía de los contratos de publicidad sino por la colusión de intereses que las principales empresas de comunicación de este país tienen con otros negocios porque usan a sus medios para impulsar otros negocios la televisión o los varones de la televisión usan las señales que el Estado les concesionó como cañones para impulsar otros negocios y le ofrecen al Estado en contraprestación el papel de ocultar de distraer de mantener entretenida a la población mientras se realizan en el Congreso reformas profundamente antinacionales es un control creciente de medios de comunicación a partir incluso de campañas de propaganda que pretenden uniformar pretenden generar un criterio único sobre la vida del país todo funciona de maravilla todo camina como ha sido planeado nadie protesta la paz en el país está instalada en el discurso oficial hay calma varios locutores el lunes con tono socarrón obviamente personeros del gobierno se burlaban de que en la promulgación de las reformas energéticas de la reforma energética en el Palacio Nacional no se asomara la mínima protesta ¿dónde están los inconformes? llamaban los voceros del régimen una campaña de provocación también desde la desde la política de comunicación social están sometidos los órganos reguladores del Estado incluso los nuevos vean el titubeo del IFAI para imponer una acción de inconstitucionalidad o una controversia en su caso con relación a la violación de la de los datos de las personas a través de la ley de telecomunicaciones vean el silencio del nuevo IFETEL incapaz de ir a recuperar por lo menos por la vía de una controversia constitucional las facultades que le arrebató que le invadió de una manera vergonzosa la contrarreforma de Peña Nieto en materia de telecomunicaciones vean el silencio la omisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad frente a estas reformas vean la invasión de la soberanía de los Estados el caso de Michoacán es un caso patético un decreto promulgado por Peña Nieto para instalar en Michoacán una autoridad única que atropella facultades de los poderes ejecutivo legislativo judicial en Michoacán con Alfredo Castillo y la creciente intolerancia la creciente intolerancia de la que hablaba el Padre Solalinde esta yo diría esta esta arrogancia de no escuchar a diversos sectores de la población incluso ya ni siquiera a los sectores de la población ni siquiera a los legisladores nada más los dejan hablar ahí en la tribuna para que cumplan el requisito aquí alguien alguien habló del derecho del pataleo pero no se les hace caso ni siquiera la consulta obligatoria que ya la corte determinó en materia de pueblos o comunidades indígenas yo estoy ahora acompañando a varias comunidades indígenas en Chihuahua a los que les están imponiendo una serie de obras que ni siquiera los tomaron en cuenta para nada están provocando a la población hay un acumulado de cosas la economía no está creciendo la economía no va a repuntar la reforma fiscal está teniendo efectos inflacionarios los gasolinazos la reiteración de los gasolinazos está acumulando un caldo de cultivo el tema de la persecución a grupos específicos de la sociedad por distintas protestas de carácter social está aumentando una tensión social están jugando con fuego y a esto le suman la persecución a las autodefensas en Michoacán que en varias etapas del proceso no de cuando tuvieron presencia informal en el 2011 sino cuando se formalizaron en el 2013 ellos mismos impulsaron reconocieron acompañaron el propio presidente de la república habló de esfuerzo legítimo de acción legítima y la manera vergonzosa en la que primero apresaron a Hipólito Mora y luego el comunicado que le hicieron leer qué cosa tan no sólo ridícula indigna pero también tan ominosa para el país y luego la detención de Mireles con este rosario de violaciones que Molina Navarro ha comentado aquí es muy delicado lo que está pasando en el país se está acumulando una tensión social yo no sé si la reforma energética va a terminar despertando a la sociedad mexicana después del abuso que han cometido en varias de estas leyes secundarias porque están provocando incluso a los campesinos a las comunidades indígenas a los pequeños propietarios yo no sé si el poder de Televisa va a dar para un adormecimiento de mucho tiempo yo creo que ese efecto no lo va a tener totalmente la televisión precisamente porque el momento está caldeándose es que yo le propuse a Talía que el Senado tenía que hacer algo y en el camino pues fuimos fuimos coincidiendo en el camino fuimos coincidiendo que teníamos que ser un grupo plural y bueno inmediatamente surgió así como de primerísimo orden en el nombre de Laida Sanzores porque además es aquí la que les dice sus cosas de la manera en que nosotros quisiéramos porque yo todo lo que no les puedo decir Laida se los dice entonces yo le aplaudo entonces ¿cuál es el camino? el camino es pedir justicia y pedir la liberación para los 380 autodefensas en donde está Mireles si la exigencia debe ser elevada desde la tribuna del Senado lo vamos a hacer varios de los que estamos aquí si tiene que ser si tiene que ser a través de una ley de amnistía que por supuesto tiene muchas diferencias con el indulto primero por su carácter general segundo porque la emite el Congreso segundo porque no necesariamente la amnistía reconoce la culpa no reconoce la existencia de culpa en un conjunto de delitos como si por ejemplo el indulto que lo ofrece el Presidente de la República lo que hace es fundamentalmente terminar la pena y generar una especie de perdón por eso Patistán no quería someterse al indulto Alberto Patistán y por eso hicimos una derivación al indulto en el Código Penal una reforma de la que Patistán después se hizo sujeto la ley de amnistía puede ser una salida por supuesto que la podemos formular desde un grupo de senadores o y esto sería muy interesante provocar una iniciativa ciudadana de la que ya tenemos ley reglamentaria para generar una ley de amnistía e involucrar a la sociedad en el conocimiento de estos presos políticos de la regresión autoritaria en este México es importante que la gente sepa y sienta y sea partícipe de un esfuerzo como esto o incluso podríamos hacerlo desde dos vías a partir de una iniciativa de legisladores todos queremos a Mireles Fuera lo más pronto posible pero también podemos hacerlo a partir de una iniciativa ciudadana de un tipo de lujo o la 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 es